2 de los chefs que participan como parte del jurado en el programa Masterchef, Betty Vázquez y Adrián Herrera, platicaron. A Organización Editorial Mexicana sobre cómo acostumbran pasar las fiestas de sembrinas y compartieron una receta que para ellos no debe faltar en la celebración de fin de año. Te puede interesar, Cintia Rodríguez revela cuál es su deseo para él. 2019 agradecida a la chef Betty Vázquez reveló que como pertenece a una familia de hoteleros no disfruta las fiestas de Navidad y Año Nuevo como todo el mundo. Nosotros ya nos reunimos a principios de diciembre para realizar ambos festejos porque somos anfitriones de cientos de visitantes nacionales y extranjeros en la zona nayarita para la que trabajamos en esta temporada decembrina. Betty dice que de este 2018 agradece la preferencia del público al reality gastronómico en el que participa. Gracias por que nos Sintonizan cada domingo, les estamos dando un reality mejorado, y aprovecho para desearles que en el Año Nuevo, tengan muchas Bendiciones, que haya muchas cosas bonitas para todos, gracias por su buena vibra. Esperamos y merecemos los mexicanos tener un 2019 lleno de bondades con la familia, con trabajo y con salud. Para la chef ningún platillo es relevante en las cenas de Navidad como Año Nuevo. La receta de un platillo que no debe faltar y es la perfecta. Es amor, un gruñón muy simpático desde Playa del Carmen, donde pasará el fin de año al lado de su Hermana y sus sobrinos, Adrián Herrera confiesa que será el chef VIP de la última cena del 2018. Yo soy el cocinero, me toca hacer la cena, elegí un estofado de res, un lomo de puerco en salsa agridulce, sopa de jengibre y tocino, albóndigas de res en un caldillo de recado negro, platillo de esta península yucateca, y de postre optará por un coñac a manera de digestivo. Herrera dijo que no acostumbra a plantearse propósitos para cada año. Vivo, el día a día, simplemente dejo al destino que las cosas sucedan en base a la realidad que vivo. Gastronomía, gastronomía. Gastronomía, gastronomía.